El otro día un muchacho por DMs me tiró una idea De sobrevivir dentro de una casa, sin salir Y esa idea quería adaptar y hacer un reto divertido Aún así estoy pensando qué más ir agregándole Por ahora va así Hay que sobrevivir dentro de una casa, la casa del spawn Con el loot que esa casa nos da Todos los días llegarán hordas de zetas durante la tarde Hay que sobrevivir 7 días en la misma casa Por ahora 7, quizás después les bajo o les subo los días o la dificultad Luego de que pasen los 7 días debo tirar todo al piso Todo el loot que recogí en esa casa Y pasar a la siguiente Y sobrevivir con el loot que la siguiente casa me dé Quizás en esta teníamos melees, con qué defendernos y algo de comida Y quizás en la siguiente ya no vamos a tener suerte Y no vamos a tener con qué defendernos Quizás estemos más escasos de recursos Me está resultando súper divertido jugarlo Así que lo quería subir, espero que lo disfruten Ya tenemos zombies por ahí adelante Y está llenito de zombies, eh Cuidado Vamos a hacer ruidos Ruidos fuertes Oh shit Me está jodiendo que me acabo de encontrar una mochila En la primera Maldita casa que spawneo, boludo What? Qué raro, yo teniendo algo de suerte Bueno, a ver Para qué necesito en realidad mochila Si acá no vamos a salir a lootear Bien, tenemos vitaminas Perfecto Algo de comida Tenemos para cocinar Un par de latas Un par de cosas congeladas Y esto no tiene doble piso, ¿no? Ay no, qué cagada Pensé que esto iba a tener doble piso Vamos a comprobar los libros Comerciales Radio Agricultura 1 Pesca 1 Metalistería 1 Caja de clavos El martillo Va a ser lo único con lo que nos vamos a defender Esta caja de herramientas la vamos a poner No sé, la voy a poner por ahí Vamos a empezar a organizar la casa Y dejar todo un poco más cómodo ¿Cuál es nuestro dormitorio? Este acá Estuche de armas Tenemos un maldito revólver Estoy impresionado con la de La de loot que hay No me acordaba cómo era la configuración Vanilla de loot Estoy tan acostumbrado a jugar Con absolutamente cero Que es una locura Lo que se encuentra, amigo Ah, ¿tengo agua? Oh, tenemos agua Bien El tema es, claro Por ahora estamos Gucci El problema es Estoy asustado Oh, se acaba de parar este Vení El tema es cuando se acabe el agua Si es que sobrevivimos tantos días No sé qué tanto nos va a durar La comida El único melee que tengo realmente Es el martillo, eh Esta radio me puede servir Para no aburrirme Porque no tengo libros rojos No hay revistas No hay absolutamente nada Como para evitar el aburrimiento Oh, hay muchos zombies ahí, eh Hay que tener mucho cuidado Con esos grupos grandes Que andan a la vuelta Si se llegan a meter todos Dentro de casa Voy a dejar un espacio Libre Para poder pelear Si llega a venir Algún grupo grande Sé que estas sillas Se pueden atravesar Bien Este sillón Lo voy a poner contra La ventana Un espacio aquí para correr Para evitarlos Ahora simplemente hay que Hay que aguantarla Estaría bueno poder llamar Algún tipo de zombie Vamos a tener hordas Cada dos días Así que también vamos a depender Un poquito de esas hordas Como para Lootearnos un poquito Oh, ok Ese tiene algo clavado Creo Unas tijeras Y un reloj Buenísimo Periódico Bien Para bajar el aburrimiento Y el estrés La tijera Bueno La tijera en realidad No sé para qué La utilizaría ahora Pero Vamos a cerrar esta ventana Los cadáveres Hay que tener cuidado Con el tema de los cadáveres Los voy a poner para acá No puedo salir afuera Así que Hay que tener cuidado De no juntarlos demasiado Para no empezar A sentirnos mal Es que no sé Si me va a terminar Afectando eso En algún momento Yo pienso que sí No sé qué haría Si no haríamos Una hoguera En la cocina Que el piso No es de madera Los podríamos quemar Ya estamos empezando A sentir sed Hay que obviamente Racionar bien la comida Dejar que No gastar demasiado Hay zombies En la casa de al lado Ese zombie Tiene pinta De que va A golpear esa puerta Hasta la eternidad Y un poco más Zombies por ahí Podría haber No sé No creo que tenga Nada interesante Pero quizás Chaqueta de cuero Creo que me voy a poner A leer los libros Metalistería Agricultura Quizás sería más útil Oh Shit Zombies ¿Dónde salió este? Me estoy empezando A preocupar Por los Los cadáveres A ver si lo puedo Tirar afuera Y vamos a leer Agricultura Vamos a adelantar Tiempo acá Ya estamos empezando A sentir bastante Hambre y sed Por agua No nos tenemos Que preocupar Mientras las canillas Tengan agua Nosotros estamos bien El tema es La comida Sinceramente No creo sobrevivir Tanto Hasta Oh my god La de zombies Que hay ahí afuera Amigo A ver Podría ser un muy buen momento Para Agarrar algo O podría ser un muy mal momento Y se Y que se me llene La casa De zombies Si puedo hacer Que uno solo me vea Sería perfecto A ver No No me vio Acabo de llamar A los cuatro No puedo Malditamente Creer Bien Bien Dos no es lo mismo Que cuatro Perfecto Oh por dios Digo listo Esta es nuestra muerte Este tiene un destornillador Y acá Que había Un cincel Esto para hacer Armas caseras de madera Nosotros creo que estamos en Rosewood No No estamos en Rosewood Ah estoy en West Point Oh Ese grupo de zombies Si me ve Ahí si estamos muertos Hay más zombies en el En el frente Vamos a intentar Llamarlo ese Ahí va Tengo que tener cuidado Al hacer eso Porque va a llegar un momento Que voy a Seguramente llamar Una horda enorme Y estamos Malditamente muertos El Working Mask Lo que hace Es hacer que las máscaras Funcionen Y por ejemplo Evitar que me enferme Con los zombies Me había olvidado De ese mod Bueno Vamos a cenar Y nos vamos A dormir No tengo cuenco ¿Verdad? Para cocinar Esta parte de acá Tomará como interior De la casa ¿Puedo salir ahí afuera? ¿O no? No sé si podría salir Ahí afuera Vamos a agarrar esta olla Y vamos a cocinar Algo en ella Vamos a aprovechar Al máximo Ahora que tenemos Agua ¿Qué tengo acá dentro? Brócoli Preparar un estofadito Con ese brócoli El tomate también Creo que estoy No Pensé que tenía zombies acá ¿Qué está pasando ahí? Voy a cerrarme Voy a quedar quieto Creo que me acaban de ver Oh no Me acabo de pasar No 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 Y este hijo de puta No se cae al piso Tengo sueño Amigo Ninguno se cae No 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 te podés lastimar Amigo Ok Creo que estoy muerto Además llegó otro zombie más ¿Cómo podríamos zafar de esta? No hay manera No puedo zafar de esta Boludo Y a lo mejor No puedo Pararme A agarrar eso Lo que sí podría utilizar Es esta arma Como Por eso dije espacio Para pelear hoy Lo bien que hicimos Mejor tengo sueño también Si tuviera una casa más grande Podríamos Intentar Necesito el martillo Hay que traerlos hasta acá Y apurar No No me va a dar Bueno El pánico Más El sueño Me va a costar muchísimo Matarlos No Ahí viene otro más Ok Este es el fin Si no utilizo La parte de afuera Estamos muertos Capaz que utilizo La parte de afuera De la maderita Si no Es imposible Salir de esta situación Vamos a hacer eso Ok Vamos a utilizar Esta parte Ahí va Si no Iba a ser imposible Y así mismo Yo creo que No lo voy a sobrevivir No porque Llegaron más Ahora Bien 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 Que no se terminaba acá No voy a dejar Que rompan esa puerta Listo Oh por Dios Que locura amigo Que locura Esta puerta Casi está rota Oh Yantes depresivos Esto viene bien Por la tristeza Si en algún momento Llegamos a tener mucha Este rasguño Fue por la Por la caída No hay que preocuparse Por eso Voy a cocinar Voy a tratar de andar Agachados Está empezando a amanecer ya Poner esto por acá Que se cocine Es que eran demasiados zombies Como para lucharlos ahí Y la casa es demasiado chica No había manera Entonces necesitaba esto acá Para sobrevivir Si no ya se terminaba la partida No sé si eso está bien o mal Pero quizás Esa parte De madera La utilicemos a partir de ahora Tanto para salir al exterior Ah no El exterior es malo para mí Ok Entonces no está tan mal Utilizar esa partecita ¿Verdad? Mi personaje entra en pánico Por salir al exterior La puta madre No, no, no Hay que dormir Hay que dormir ya amigo No, vienen más No, esto es impresionante No hay chances Boludo, ¿cuántos zombies Hay acá en el alrededor? Creo que está pronto el estofado Por favor, quiero comer Y quiero dormir Creo que vamos a tener que comer Todo esto Porque tengo muchísima hambre Voy a encerrar mi cuarto Vamos a dormir ya Espero que no venga nadie De este lado Bien, por lo menos Descansamos Hay que empezar a organizar Un poco esta casa Esto es un despelote Ya está empezando A haber moscas Y me está cargando Mucho este martillo Ahora Muchísimo Podríamos empezar A tirar los cadáveres Para afuera aquí El personaje empieza A entrar en pánico Cuando estamos afuera Bien, vamos a comer Este otro 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 Ah, las vitaminas Las necesito encima mío Las necesitaba La noche pasada Para pelear Y no lo tenía Boludo Voy a agarrar el sartén En la espalda Por si llegan a venir Muchos zombies Y se me llega a romper El martillo Creo que voy a agarrar La mochila Así tengo cosas Encima mío Y no tengo que andar Dejando cosas en el piso Vamos a ponernos Esta mochila Estos retales de tela Las vendas Las vamos a limpiar Vamos a lavarnos Nosotros Bueno Pensé que la partida Se iba a terminar Cuando nos atacaron Los zombies anoche Si no hacía Lo de la ventana Y la parte de afuera No sobrevivíamos Lo bueno Que esa partecita De madera Podríamos tomar Como parte de la casa Pero es un arma De doble filo Porque nosotros En el exterior Sentimos pánico extremo Bueno Y vamos a leer Esta receta Metalistería También hay que leerlo Cuando nos dé Nivel 3 de hambre Vamos a cenar Bueno Por favor Que no me vea nadie Creo que vamos a comer Estas papas fritas Y vamos a dormir De cabeza Bien Dos días Bueno Casi dos días Parece que está Bastante tranquila La zona Ahora Los zombies De la casa De al lado No están haciendo No están golpeando Mal las puertas No sé cómo está En el fondo Voy a salir un poquito A ver si podemos Llamar a algún zombie No Si estamos acá Tranquilos Quietitos De repente Empiezan a llegar zombies Es porque Es la maldita gorda Voy a utilizar Este filete Vamos a preparar Una comida Quizás unos guisantes Que se descongelen Tranquilos Bien Vamos a poner La mitad De ese filete Y vamos a poner Un poco de guisantes Acabo de escuchar Un zombie Pasar por encima De esos De esas vallas Vienen más Oh no Solo un montón Vamos a matar Primero este De acá Eso Ahora vamos Por este Oh acá Hay un montón De zombies Vamos a comer Vamos a liquidar Todo este Estofado 19 y 30 Ya se nos va a venir De nuevo la noche Está bastante tranquila La zona No queda otra Que seguir aguantando Un poquito más No tengo más nada Para leer Así que Podríamos alimentarnos Bien Y dormimos Abajo sí Hay unos cuantos Hay un zombie ahí Vamos a llamarlo Prender un poco La radio Acaba de empezar A llover Sonó un tiro No sé si Se van a mover Zombies Había un grupo Muy grande Hacia acá abajo Si tenemos gente Moviéndose Uff Mirá la cantidad De zombies Que hay ahí Parecen poquitos Pero son muchos Para tenerlos Dentro de una casa Voy a sacar Estos zombies Para afuera Oh Creo que se viene Tormenta Está empezando La niebla Qué pena no tener Para hacer Tablones Poder defender La casa Con tablones Sería espectacular Nos da Bastante tiempo Vieron A bordo De ese lado No me vieron No me vieron No me vieron Me vieron Acá afuera Pero no me vieron Pero me perdieron El rastro Ok Pero espero Espero que no me haya Escuchado Nadie más No voy a usar El martillo Porque no quiero Que se rompa Hay uno Que aquí Puede tener semillas No Tiene una regadera Mapa anotado Periódico Perfecto Y una regadera Y una regadera Con agua Una sudadera Me la llevo Esta puerta Está casi Casi rota Cargar un par De cadáveres Para afuera ¿Cuántos zombies Vamos matando? 28 zombies Oh No está sonando En la radio Pero está sonando Muy cortado Por la tormenta Como estamos De hambre Estamos bien Es mediodía Por acá No se ha movido Ningún zombie Bastante Bastante bien Lo único Que no tengo Nada Para leer Acabo de sacar Un hilo De la ropa De estos